suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones gracias por estar aquí muchas bendiciones para ti para los tuyos gracias por visitar y ahí en espiritual gracias por seguirnos gracias por tus comentarios y gracias por darle like al vídeo tauro vamos a ver cómo están las energías y qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti recuerda que son lecturas generales no personales tome lo que sea para usted y deje ir el resto esto es para el sol la luna en la ascendente y el venus de tu signo taros por favor síguenos en nuestro canal si no nos sigue deja tu comentario y dale un like al vídeo también por favor síguenos en nuestro canal espiritual victiana espiritual tarot donde nosotros damos mensajes espirituales de parte de los arcángeles colectivos sin más preámbulos tauro vamos a ver cómo están las energías y qué mensaje hay para ti me dicen que hay un increíble nuevo comienzo un gran nuevo comienzo para ti un gran nuevo comienzo a ver de qué te trata algunos se va a viajar porque te sale viaje puede ser que por fin te mudes o por fin te salen unos papeles veo que vas a tener una buena noticia energías de creatividad también vas a estar más creativo vas a estar trabajando algo donde tu creatividad es es importante veo energías de curación como de una situación difícil hay un sueño que se te va a cumplir sales como de una energía de depresión tristeza o de sentirte estancado y veo que vas a tener algún tipo de reconocimiento o contrato alguno de ustedes está esperando como que lo llamen de un trabajo que te lleguen unos papeles veo que tu intuición te dice que está cerca hay una situación donde tienes que prestarle mucho atención a tus sueños y te veo avanzando puede ser que estés finalizando una situación legal también y va a salir bien aquí está la energía de piscis cáncer energías de sagitario virgo aries por si estás lidiando con unos signos el viaje es clarificado con viajes buenas noticias que todavía no tienes como que esperas y llegan a ti veo una manifestación también que recibes con una buena comunicación o una buena noticia si estás esperando un documento seguro que viene veo una comunicación que estás esperando hace mucho algunos se está esperando papeles desde hace siete años veo que hay una situación también de amor donde puede ser que conozcas a alguien que vive a distancia o algo así para otros de ustedes si hay distancia si hay una situación difícil en el área del amor veo que resuelves veo que celebras si tenías un problema con alguien parece que lo vas a resolver tus energías curan veo que también algunos de ustedes resuelve un problema económico parece que tenías un problema que resolver te sentías atacado o bloqueado y viene como algún tipo de ayuda económica sientes que las cosas van muy lentas como que te han bloqueado los caminos y cosas como esas me dicen viene un nuevo comienzo en ese aspecto algunos de ustedes bloquearon a alguien en los medios sociales te veo cortando de tu vida lo que no te sirve y eso te da un sueño hecho realidad para algunos de ustedes dejan una persona detrás y veo que conoces a alguien nuevo puede ser que saliste de una situación de divorcio o algo así que es tercino de escorpio géminis sagitario te sentías atacado por alguien o sentías que alguien te hacía bully parece como que alguien siempre tenía una mala respuesta para ti te causaba tristeza sales como de esa energía de discusión si estás en un ambiente donde tú sientes que es tóxico ya sea en el área laboral o familiar parece que te piden que te alejes que veo como que reconocer algo que hay mal para poder avanzar alguno de ustedes va a tener como algún tipo de ayuda divina por haber vencido una adicción o por haber vencido algo que te tenía atrapado te hacía daño que era tóxico parece que que tú vas como a dejar detrás una situación kármica o una situación donde había una adicción muy fuerte que está la energía de capricornio y aries te veo también que tienes como una buena vibra en el área laboral y esa buena vibra te va a dar como avances es posible que alguno de ustedes tenga también como algún tipo de situación donde se sientan con deseos de abrir un negocio o algo así o tú sientas que por fin los caminos se te abren veo que vas a ser como seleccionado para un trabajo con mejor remuneración o alguno de ustedes está solicitando como así asilo de un país o una ayuda y lo vas a recibir se te va a ir como algún tipo también de tristeza me dicen sigue tu intuición que la estabilidad llega viene como mucha estabilidad hay mucho ser tú mismo tauro tienes energías donde vas a estar un poco emocional con altos y bajos pero es parte de una transición de un nuevo comienzo que vas a tener aquí veo que te prepares para una transformación de vida dejar muchas cosas detrás y como comenzar de nuevo hay una situación donde es posible que recibas amor cariño algunos de ustedes hay una reconciliación con unos hijos veo que si perdiste dinero o algo así parece que vas a tener una recuperación va a haber un cambio de casa para alguno de ustedes me dicen que hay una ayuda paternal que viene hacia ti esto puede ser un abuelo o alguien que falleció que va a cuidarte y protegerte te veo como que hay una situación personal que va a encontrar solución tienes mucha energía paterna hay mucha energía de ayuda hay mucha energía de poder que va a venir hacia ti esto puede ser también la gracia divina ayudándote hay un éxito que viene a través de una situación judicial legal o un papel que estás esperando tú energías tauro donde la creatividad va a ser tu suerte algunos de ustedes se sentía perdido como que no sabían qué hacer y ahora como que va a llegarte ideas no importa si eres artista o no si eres pintor o no si eres creativo no va a llegarte una idea que va a ser fructífera para ti y eso es parte de la creatividad aquí veo que hay un milagro de vida que vas a recibir algo que tú creías que era imposible para algunos de ustedes conocer la persona con quien se van a unir o reconciliar las cosas en un hogar donde había una familia que estaba distanciada veo que vas a tener como el valor de reconstruir tu vida y sale mucho viaje para ti sale mucho viaje también hay una situación donde tú vas a tener paz la paz como que se te había perdido o que no tenías veo que te piden que no temas que sepas que estás protegido aquí veo que hay una situación donde tú descubres quién está contigo y quién te miente y quién no te piden tomar acción en tus sueños en lo que quieres y hacia dónde vas viene mucha ayuda potencial de parte del arcángel miguel una de esas ayudas es salir de una carga que tienes tú de salirte como de una situación donde te sientes muy cargado emocional y personalmente aquí veo que había mucho estanque en tu vida muy estancado muy muy estancado y psicológicamente frustrado me dicen que esos bloqueos van a empezar a desbloquearse dale las gracias al arcángel miguel por desbloquear tus caminos aquí veo una situación donde la suerte va a empezar a sonreírte vienen como buena buena vibra me dicen como una alegría vas a sentirte como despojando tristeza solo tienes que confiar tener fe lo cual es importante hay muchas cosas que tú tienes que parece que no han sido valoradas o puede ser que hayas estado trabajando en un sitio donde tú trabajas 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 y no te valoran no te aumentan no te ayudan y esa ayuda viene hacia ti el gran cambio de vida que viene hacia ti es primeramente reconocer que eres importante el mundo te necesita enfocarte en positivismo y enfocarte en recibir viene un cambio donde tú vas a empezar a fluir vas a recibir amor divino y vas a recibir liberación de los problemas viene amor hacia ti este amor puede ser divino familiar de un hijo pero también puede ser la compañía de alguien mucho desbloqueo va a haber en tu vida para que tengas un nuevo comienzo aquí veo tauros que ha sido una carga muy pesada la que has llevado pero ahora te llega como algún tipo de amor de unión de restablecerte cosas que van a ser mejores en ti vas a empezar a ver como puertas se te abren y también vas a ver como que lo peor ya ha pasado aquí hay una situación donde tú te vas a dar cuenta de que eres más fuerte de lo que imaginas porque has pasado por muchas pruebas aparentemente estas pruebas han sido muy difícil puede ser que te hayas sentido confundido que no sepas la dirección en la que estás o donde vas o te sientes anclado por más de dos años donde tú crees que todo va de mal en peor me dicen es tiempo de tu creer de sentirte que puedes tener una mejor vida alguno de ustedes va a tener una conversación con alguien en el área del amor donde puede ser que sea la persona indicada para ti aquí veo que alguno de ustedes tiene edades avanzadas y van a encontrar paz tú vas como a decirle adiós a una situación que era tediosa en tu vida puede ser que por fin se termine un papel de un divorcio o algo así veo como un gran cambio en ti energías tauro tener un nuevo inicio en el área financiera que te va a dar un nuevo comienzo o vas a tener una situación de estabilidad en el área del amor y yo veo como que llegan avances otra vez viajes paz tranquilidad o salir de un problema aquí está la energía del signo de capricornio virgo cáncer te veo con energías de alcanzar un sueño de tener una propuesta alguno de ustedes el trabajo que querían en una empresa en específico importante o algo así también puede ser una graduación que tú querías que sucediera que está tu signo tauro vecino de acuario te veo con mucho temor de no cumplir tus metas algunos de ustedes tienen temor de volver atrás en algún tipo de adicción o de no resolver un problema que te está haciendo sentir como que estás ansioso y escucho desquiciado tienes miedo puede ser de perder la cabeza aquí está el signo de capricornio aries aquí veo que cortas en tu vida lo que no te sirve y eso te da mucho éxito y tiene que ver mucho con el área material o seguridad económica también te veo celebrando con un grupo de personas puede ser que te reúnas con unas amistades que no vayas hace mucho tiempo o hay una reconciliación aquí o tú sientas como que hay alguien que te hace sentir en familia aquí está el signo de cáncer escopio paisis te veo tauro que tienes que tener confianza de que las cosas van a ir bien tu paciencia va a ser remunerada tienes un poder de decisión en tus manos va a haber mucho amor que viene hacia ti o un amor real y tus oraciones van a ser escuchadas por el arcángel veo que va a haber una energía de perdón y te veo disfrutando la vida puede ser que alguien te pida disculpas energía en el amor para el signo de tauro energías de salir de algún tipo de estrés también veo que hay una situación donde alguno de ustedes va a tener un destape y como que lo van a hacer descubrir o algo así veo que vas a tener algún tipo de sueño en el área amorosa que viene hacia ti y empieza como a plantar tu éxito hay algo que tiene que ver con los medios sociales con creatividad o cosas como esas que van a ser buenas para ti o tú vas a tener un éxito en algo que ya estás haciendo tauro muchas bendiciones muchas gracias recibe bendiciones y por favor dale me gusta comparte y síguenos y felices fiestas suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones